Gracias señor por la oportunidad que me concedes de cantar esta alabanza junto a mi hermano Luzín Andrade esperando que se den mucha bendición para que les puedan escuchar Así es hermano José Izaguirre Hermano que te pasa que te he visto que no quieres continuar Yo sé que en este camino muchas pruebas a tu vida vendrán Hermano yo me he sentido solo y triste y sin fuerzas para continuar Es que los problemas que han venido me han dejado casi al desmachar Como dice Agustín Andrade Pero hoy te digo hermano mío levántate Sé fuerte y valiente que Jesucristo contigo está Aunque antes de un valle de sombra y de muerte ya no temas más Porque lo ha prometido estar contigo hasta el final Gracias mi hermano por tus palabras que dan aliento Hoy juntos luchemos por llegar hasta el final Gracias mi hermano por tus palabras que dan aliento Hoy juntos luchemos por llegar hasta el final Pero hoy te digo hermano mío levántate Sé fuerte y valiente que Jesucristo contigo está Sé fuerte y valiente que Jesucristo contigo está Aunque antes de un valle de sombra y de muerte ya no temas más Porque él ha prometido estar contigo hasta el final Gracias mi hermano por tus palabras que dan aliento Hoy juntos luchemos por llegar hasta el final Gracias mi hermano por tus palabras que dan aliento Hoy juntos luchemos por llegar hasta el final Hoy juntos luchemos por llegar hasta el final